Bienvenidos y bienvenidos a mi canal, soy Iris y el video del día de hoy es uno que debería haber llegado el mes pasado pero bueno, la vida es así y de hecho como que no terminaba de quedarme un guión como quería, no sabía ni que quería así que dije, me voy a sentar a platicar y punto, se acabó realmente no voy a hacer un análisis de estos libros y se han dicho un montón de cosas de ellos, así que que de nuevo puedo decir y bueno, aquí está voy a contarles mi experiencia de lectura y mi opinión sobre la trilogía de los Juegos del Hambre de Susana Collins antes de empezar voy a dar como un poco de contexto porque pues ya tienen más de 10 años o algo así que salió el primer libro y son súper famosos, realmente como que todo el mundo sabe de qué demonios tratan los Juegos del Hambre aunque no los hayas visto o no los hayas leído pero ella es un poco parte de la cultura pop el meme de Katniss diciendo me ofrezco como voluntaria que pues sabe en un montón de tweets desde Hormis y pues así, ¿verdad? total que nunca había leído esta trilogía nunca ¿por qué? porque en su momento no me llevaba la atención cuando salió la película 2 tuve la oportunidad por parte de Coverblow de ir a verla y pues yo chegué totalmente en blanco y dije, ah, la voy a ver yo tenía este contexto de que era un poco una copia un plagio de Battle Royale y era todo lo que salía bueno, y los trailers, ¿verdad? y cuando la vi fue como de mmmm, ¿por qué no están peleando? y ya fue como de ah, bueno, ya se me quitó la curiosidad y listo y no sentí un deseo real de leer estos libros ¿pero qué pasó? que llegó TikTok y vi en la cuenta de una chica que realmente no sé quién sea simplemente me aprecié mí para ti donde analizaba varias cosas de los juegos del hambre y esto a mí me empezó a llamar la atención lo que ella decía y él cómo analizaba lo que ella contaba es que curiosamente las adaptaciones pecaban de lo mismo que pecaban o que denunciaban los libros es decir quitarle todo el contexto quitarle como denuncia para convertirlas en un espectáculo y cómo suavizaban muchas cosas de cuestiones políticas o de contexto de los personajes y me empezó a llamar la atención y luego vi que Lesslie Rondero vendía este libro en 50 pesos y dije ah 50 pesos y aparte pues ya me llamó la atención con esto pues lo voy a leer ya o sea me da curiosidad lo compré y luego me regaló los dos primeros y luego me puse de acuerdo con otra chica que tampoco había leído los juegos del hambre y nos aventamos este viaje de leer un libro por mes e ir viendo las películas y fue divertido y creo que lo mejor de todo fue haberlo hecho en compañía porque pues íbamos intercambiando opiniones pasando los memes toda la cosa así se disfruta mucho así se disfrutan más ciertos libros y este es uno de esos casos miren los ojos del hambre en general para mí es una trilogía entretenida y ya a lo mejor también debido a estos videos de tiktok imaginé algo todavía más ay no sé algo más interesante pero en realidad se queda en algo entretenido para mí y ya no digo que eso sea malo simple y sencillamente una lectura entretenida palomera con sus fallas porque híjole cuando leí el primer libro dije es que esto se super nota que es un primer libro tiene una prosa bastante sencilla aquí está fallando aquí esto aquí lo otro y luego busqué información y resultaba que Susan Collins era guionista y así de qué y por qué no se nota eso en su trabajo y esa fue como una opinión que mi campaña de lectura también tenía así de pues no se nota esa experiencia la verdad pero estuvo entretenido entretenido en general se nota se nota muchísimo que el bon que fueron estos libros hizo que un montón de autores posteriores trataran de replicar el modelo y trataran de copiar a Katniss como protagonista Katniss es una protagonista interesante creo que también habría que situarnos en el contexto en el año que salió en ver cómo eran las protagonistas de literatura juvenil en aquellos momentos pero siento que con sus más y sus menos Katniss se sale un poco del molde y eso pudo haber sido muy llamativo en un primer momento e hizo que un montón de autores y autoras trataran de copiar para tener a su propia Katniss me acuerdo que cuando vi la segunda película lo que pensé es ¿por qué Jennifer Lawrence actuó así? o sea era como tan inexpresiva tan rígida y cuando leí el primer libro dije oh no pues sí tiene sentido porque el personaje es así en realidad Jennifer Lawrence hizo un buen trabajo haciendo a Katniss el personaje es así súper rígido súper cerrado súper mantiene a todo mundo a distancia excepto a su hermana esa manera de mantener a todo mundo a distancia luego no me cuadraba me fastidiaba mejor dicho como por ejemplo en el tercer libro cuando todo el tiempo está así de ay no es que el distrito 13 ay no es que el distrito 13 se la pasa ignorando o sea la mujer tiene un serio problema con la autoridad y conseguir indicaciones entonces se la pasaba ignorando todas las indicaciones que le daban en el distrito 13 para una mejor convivencia hacía lo que se le pegaba la regalada gana con hoy la líder era así como de faltarle el respeto ignorarla y todo y no tenía un sentido no tenía una razón de ser en ese sentido me gusta más cómo está en la película porque si hay una cierta conexión en una escena que se inventaron un cierto entendimiento entre ellas como que hay más comunicación y se entiende para mí en la película que si llegue a ese punto de entendimiento y después se rompa por cosas que pasan a que en el libro que desde el primer momento es así de no no me gusta el distrito 13 no no me gusta me voy a rebelar contra toda la indicación que me dé y no me gusta que solo me midan la comida y no me gusta o sea me desesperaba mucho esa actitud porque aparte yo sentía que no tenía una razón de ser y que desde el primer momento estuviera a la defensiva con el distrito 13 para mí en lo personal hubiera funcionado mejor que si bien no abrazara al distrito 13 tuviera una actitud un poco más conciliadora y después todo se fuera derrumbando poco a poco y no que desde un inicio mostrara ese rechazo bueno en general Katniss me parece un buen personaje con el que cuesta trabajo conectar al menos ese fue en mi caso porque la misma Katniss es bastante cerrada bastante inflexible y eso no me pasó con Pita porque Pita a ver a ver siendo así muy honesta Pita se me ha sido perfecto o sea demasiado no solo es como un buen chico es que no existe ahí si la autora así como la voló a mí me gusta mucho Pita pero vamos a ser sinceros es demasiado perfecto él no tiene este comportamiento de ay no yo no puedo ser más débil que Katniss no Pita entiende que las cualidades físicas de Katniss son muy superiores a las suyas y lo acepta y está dispuesto a protegerla y aprovecharlas si es posible en beneficio de ella él pone el carisma la inteligencia la moderación las dotes artísticas que de verdad a mí eso del primer libro donde se supone que se libra del peligro por camuflajearse y como un tronco o no sé qué gracias a que hacía el glaseado del pastel se me hace una cosa absurdísima absurdísima es mucho más entendible como en el segundo libro dicen que Pita empieza como a pintar a explorar como sus dotes artísticas en la pintura tiene muchísimo más sentido o sea yo sé que a final de cuentas nos dicen que en el distrito 12 pues no tenía recursos y que tal vez pues no tenía acceso como a colores o a plumas vale pero creo que podría haber tenido la mejor coherencia eso que la idea de no se pudo como flagear porque hace el glaseado de los pasteles bueno punto en que ahí va yo así Pita demasiado perfecto Pita es muy lindo cuando es lo de el triángulo amoroso bueno vamos con el triángulo amoroso pero en el momento para mí o sea digámosle que si este triángulo amoroso se solucionara con poliamor Pita diría bueno pues no me interesa mucho poliamor pero vamos a tratarlo por ti y que diría ¿qué? ni loco o sea porque Pita era como más lo que Katniss necesite lo que Katniss quiera si era como muy hacia allá lo cual para mí o sea no tenía lógica ¿de dónde demonios viene ese amor tan devoto de Pita hacia Katniss vale tienen 16 años son adolescentes son pasionales son impulsivos ok pero es que ese amor tan devoto hacia Katniss no lo entiendo de verdad no lo entiendo le hace un bien cuando son niños y Katniss lo ignora por años años que tampoco lo entiendo la verdad no tenía que ser su amiga con decirle así gracias pero pues sí Katniss puede usar lo mismo es una persona muy cerrada muy acostumbrada mantener a todo mundo a distancia entonces como que ¿en qué punto? ¿en qué punto? Pita desarrolla ese amor tremendo hacia Katniss de verdad yo quería así como de Pita por favor amplía tu horizonte conoce a otras chicas desarrolla un enamoramiento un poco más equitativo porque pues o sea no incluso en el tercer libro cuando Pita no la recuerda como tal sino que tiene todos estos recuerdos distorsionados y todo eso o sea la manera en la que Katniss era así de ya no me ama o sea como que más que preocuparse por lo que él haya sufrido o el impacto en la mente de Pita está como de ya no me ama como me amaba antes o sea sí de verdad qué bueno qué bueno que se tomaron su tiempo para que terminan bien juntos al final para que tuvieran como un desarrollo se fueran conociendo como eran después de todos los sucesos porque ya eran unas personas diferentes a las que fueron en un inicio a los que fueron cosechados ya eran totalmente diferentes y qué bueno que se toman su tiempo para conocerse y chequear a hacer lo que son eso sí me agrada pero sí que a veces decía pero por qué la ama y tanto y está tan expuesto al sacrificio bueno vamos al ya hay un hombre amoroso que la verdad es que a mí me parecía la cosa más increíblemente forzada del mundo o sea tratar de vender la entrega de no y con quién se va a quedar que admis a quién va a preferir mi compañera de lectura decía pero si es obvio que va a elegir a Pita o sea la manera en la que está contada te dice así a quién va y más que nada ¿saben qué pasaba aquí? yo sentía que había escenas en las que no tenía por qué estar relacionado con ese asunto y sin embargo la autora encontraba la manera de llevar el foco a ese punto una y otra vez para que tuviera esta intriga de ¿a quién elegía a Katniss? súper forzado eso sí en la película Liam es como que más guapo que Josh y pues como que entiendo que si alguien solo ha visto las películas se queda con esta idea de no yo quiero que se quede con Gale pero cuando ves los libros pues como que no Pita era la mejor o sea en ese sentido el cómo se resuelve el triángulo amoroso el cómo cierra el que llegan a ser pareja a mí me gustó pero el desarrollo o sea en los libros así de ay la duda y no sé qué no porque aparte yo sentía que en el segundo libro Katniss enviaba señales cruzadas o sea así como de Pita sabe al final del primer libro que Katniss no lo ama y que fingió todo y como que termina y como que es necesario que sigan fingiendo un poco y pues no no quiero estar contigo pero seamos amigos pero ay no puedo dormir si no me abrazas o sea entiendo 16 años esto es poco traumático y tal la cosa pero sí sentía que a lo largo de sobre todo el segundo libro se la pasaba mandándole señales cruzadas a Pita así como de no puedes no quiero que esté conmigo pero tampoco quiero que no esté conmigo bueno o sea 16 años ¿verdad? otro asunto que vi cuando empecé a leer estos libros es que había mucha gente inconforme con el hecho de que al final Katniss y Pita tienen hijos ¿por qué? porque desde un primer momento Katniss dice nunca quiero tener hijos y consideran que eso es como una traición a un personaje porque Katniss dijo que no quería tener hijos y termina teniéndolos ¿y por qué le hicieron eso? cuando creo que hay que analizar el contexto en primer lugar sí Katniss dijo varias veces que no deseaba tener hijos pero es una decisión que está condicionada por el entorno está condicionada por el distrito 12 está condicionada por haber ganado o sea por haber ganado los juegos y lo que implica que si tienen hijos ella y Pita sus hijos serán irremediablemente cosechados para ser enviados a otros juegos del hambre cosa que no quiere no es que Katniss no quiera tener hijos porque está en contra de la maternidad o diga no, no va conmigo son las circunstancias las que condicionan su decisión es como hay muchas mujeres ahora que a lo mejor dicen ¿sabes qué? quisiera tener un hijo pero no tengo las condiciones materiales para ello o a lo mejor no tengo o a lo mejor mentalmente no puedo darle a ese bebé lo mejor de mí y prefiero no tenerlo lo cual es una decisión bastante válida valiente y respetable pero es el punto es una decisión condicionada por sus circunstancias actuales y es lo que pasa con Katniss Katniss lo dice desde el principio desde el segundo libro y todo ¿por qué? porque está condicionada y no quiere tener un hijo no quiere enviar un hijo a ese mundo y que corra esos riesgos pero al final esas condiciones ya no existen y puede tomar una decisión diferente en libertad además más allá de eso una mujer tiene derecho a cambiar de opinión tanto si en algún momento quiso tener hijos y después se dio cuenta de que no ¿cómo no querer tener hijos y después darse cuenta que sí y ambas opciones son muy válidas y son muy respetables la gente puede cambiar de opinión sobre diversos temas que van con su vida sobre si quiere casarse o no sobre estudiar una carrera o no porque a veces pues vas viviendo ciertas cosas y resulta que la idea que tú tenías ya no es la la que estás teniendo en aquel momento además los hijos de Katniss pueden ser tomados como un signo de curación de parte del proceso de curación y también como un símbolo de que este mundo que ella sufrió ya no existe o sea no es una traición a un personaje es simple y sencillamente que cambian esas circunstancias y Katniss toma una decisión porque sí a lo mejor porque Pita quería y ella tiene miedo y lo dice en el libro pero también implica cerrar ese capítulo de lo que fue para ella en una cuestión política de lo que trata el libro creo que la autora tiene buenas ideas al respecto pero se queda corta no solo en la narración que me parece bastante básica en algunos puntos le falta desarrollo en el primer libro los secundarios pues en realidad no importan y por eso cuando Ru pasa algo de Ru a mí me impactó porque Ru era una niña no por cómo esté contado ni porque Ru estuviera bien trabajada como un buen personaje no es porque fuera una niña hay cosas que suceden abruptamente que quizá con esa intención de tener un buen ritmo porque tienen un muy buen ritmo esto yo se lo reconozco pero hay muchas cosas que quedan diluidas que pudieron haber sido trabajadas mejor pero creo que la autora tiene buenas ideas lo que le falla es el desarrollo y toda esta cuestión política que de pronto tiene es eso como que los plantea y al final se quedan ahí en el aire pero le reconozco mucho esto de decir al que estoy combatiendo sigue siendo un ser humano es mi enemigo o en este caso es mi enemigo en el campo pero por qué porque los de arriba los líderes son los que nos están poniendo en ese lugar no es culpa de esta persona que a lo mejor esta persona por sí misma es una persona sádica que disfruta acabar a los demás es una persona no sé clasista racista x o y y disfruta su labor sí es posible pero la realidad es que estas personas están ahí porque un líder las puso muchas veces no es una elección personal de ellos y en el libro habla sobre eso sobre los crímenes de guerra hacia la población sobre la deshumanización porque si nos damos cuenta todas las personas que participan en los juegos del hambre están absolutamente deshumanizadas son objeto de consumo sus vidas no importan son un elemento de entretenimiento y ya es una deshumanización brutal a la que se están sometidos y también lo vemos como en el campo de batalla el como el otro bando deja de ser una persona y se convierte en el otro y eso sí me gustó y que siempre queda claro que del otro lado sigue habiendo seres humanos sigue habiendo personas que tienen derechos el manejo del estrés postraumático de los personajes no solo los principales sino los secundarios creo que también está muy bien como digo el punto al que llegaron al final bien en la película ay Dios mío es que la última película siento que en el libro por ejemplo desde que pasa lo de coin al final transcurre un tiempo y sin embargo en la película es así como de ah más de 5 minutos ay o sea si las películas despolitizan y le quitan sustancia a los libros eso es un hecho la producción de la primera película se ve baratísima baratísima hay películas de esos años cuyos efectos especiales no han envejecido mal la sigues viendo y no te da como risa de lo que estás mirando pero la primera película no es así lo mejor es el vestuario de Effie que muchas de esas prendas son de Alexander McQueen ahí se les fue el presupuesto y en el y en el sueldo de Donald Sutherland y posteriormente de Philip Seymour Hoffman y de Julianne Moore y supongo que después a Jennifer Lawrence porque las últimas películas pues ella ya había ganado el Oscar pero si nos da están palómenos pero hay tantas fallas en esa historia si tuviera que organizar los tres libros según me gustaron diría que en Llamas Los Juegos del Hambre y este para mí aquí se derrumba o sea los otros libros si me interesaron o sea teníamos como una división de capítulos y en un momento en el que me leía más de lo que me correspondía y en este tenía que obligarme a leerlo porque en realidad estaba decepcionada se me hacía lento más desarrollado todo este asunto del Distrito 13 a mí me gritaba mujer gringa blanca que un día se echó un documental sobre Corea del Norte y de ahí se inspiró o sea era claro así como de bueno sí en el Capitolio eran malos pero mira nada más en el Distrito 13 les restringen los recursos o sea sí tenía como esa vibra y más allá como ay había tantos asuntos que le gustaran que no mencionaran bien el rescate de Pita ay no no a mí este no me gustó fue el punto más bajo de la trilogía o sea como que los últimos o sea la última parte y el epílogo bien pero el resto no fue una gran decepción que bueno que pagué 50 pesos por ahí la verdad y ya eso es todo lo que tengo que decir sobre la trilogía de los juegos del hambre en super resumen unos libros palomeros aunque el tercero de 13 derrumba para mí pero me quité la espinita eso fue todo por el día de hoy muchísimas gracias por verme y ojalá me acompañen en el siguiente video adiós